y avancemos este diplomado. Querido Enrique, te doy la bienvenida, es un placer siempre tenerte como profesor, no me voy a cansar de repetir, eres uno de los profesores apasionados, al igual que todo el claustro que hemos convocado, no solamente en este programa, sino en otros programas, hacemos una selección minuciosa y también agradecerte porque en su momento la idea de poder lanzar este tipo de cursos largos como son los diplomados ha sido mentada por tu persona. Entonces, querido Enrique, a partir de ahora el escenario es todo tuyo, el tiempo es todo tuyo, te dejo en compañía de 29 participantes que están dispuestos a aprender de tu conocimiento. Muchas gracias, querido Edgar. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Entonces, muchas gracias querido Edgar, como siempre un placer compartir este espacio, y tú sabes, no sé cómo voy a hacer para poder cumplir con dos horas de clase, porque me gusta ser breve. No te preocupes, ya el Zoom está programado para cuatro horas. Ok, ok, me parece muy bien. Muy buenas noches a todos, queridos compañeros. Veo que tenemos público de toda Latinoamérica, así que bienvenidos a la patria grande, Latinoamérica. Y, este, hola Magda, ¿cómo estás? Este, ok. Gracias también Edgar por el recibimiento. Ya me estaba poniendo un poco sentimental con el cambalache. Es un tango que ya va a cumplir cien años, y es como si lo hubieran escrito ayer, hermano. Cobra vigencia, sí, sí, sí. Es increíble, increíble. Pero bueno, así están las cosas. Ok, me toca dar el módulo introductorio. Es un módulo que a mí me gusta mucho. Pero también tenemos que hablar un poquito de las expectativas. Y en estos cursos acabo de terminar justamente un módulo de producción intelectual en un postdoctorado. Y me encuentro siempre con lo mismo. La expectativa, que ya estoy leyendo un poquito en el chat. La expectativa, quiero publicar. Me parece excelente. Me parece excelente que quieran publicar. Ok, muchos vienen por la receta de cocina. No, no hay receta de cocina. Hay una lógica. Hay una lógica. Y esa lógica, desde ya les voy dando el primer tip de todos. Si quieren escribir y publicar artículos científicos. Primer consejo de amigo. De amigo. Es un consejo que, por experiencia, el 99.99% de los estudiantes nunca acepta. Ok. Por eso, siguen haciendo cursos. Cómo publicar un artículo y no morir en el intento. Y siguen haciendo cursos esperando que llegue la receta de cocina. No hay receta de cocina. Pero sí hay un secretito. Que lo comparto con ustedes. Hoy. Me levanto. Hoy me levanté a las 5 de la mañana. Pero normalmente me levanto 7. Tengo una cafetera. No cualquier cafetera. Porque cualquier cafetera no sirve. Si se van a dedicar a la investigación científica. Tienen que saber tomar café. No jugo de calcetín. No se toma jugo de calcetín. Café. Entonces el café. Tiene que tener un buen tostado. Y tiene que prepararse. Con todos los aceites esenciales. Su aroma. Y la única forma de hacerlo. Es con una máquina expreso. Café expreso. Entonces. Me preparo un café expreso. Triple. Por si acaso. Me siento en un sillón. Mañana le voy a mostrar la foto del sillón. Y me siento con esto al lado mío. Esto. Ah. Y por supuesto. Una herramienta fundamental. No le cuenten a nadie. Ojo. Secreto profesional. Esto. Esto. Se llama. En la jerga académica. Eh. Para otras personas. Es artículo científico. Ok. Paper. Entonces. Me siento con. No uno. Varios papers. Mmm. ¿Cuántos papers? Normalmente unos dos o tres por día. Y así se van juntando. Muchos papers. Muchos papers se van juntando. Ok. Con el marcador. Mmm. Entonces. Por día. Yo leo. Entre dos. Y tres papers. Normalmente. Ahora estoy terminando. Un capítulo de libro. Para. Para. El. 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 Lo tengo que terminar. Para. Fin de mes. Entonces. Estoy un poco estresado. Y estoy leyendo. Cinco a seis. Paper. Por día. ¿Qué les quiero decir con esto? No leen. No hay artículo. No van a escribir nunca. Un artículo. Ok. Yo les digo. Las cosas como son. No. Como la mayoría quiere escuchar. Porque los latinos tenemos una muy mala costumbre. Número uno. No tenemos autocrítica. Nos creemos perfectos. Número dos. No queremos leer. No queremos tocar un libro. Ni con un palito. Peor. O sea. Ni con mascarilla lo queremos tocar. Bueno. Yo les digo las cosas como son. No leen. No van a publicar jamás. Nada. Nada. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Leer. Seguramente se les debe estar ocurriendo. La pregunta del millón. ¿Y de qué tema? ¿Y yo qué sé? ¿Yo qué sé? ¿Saben cuál es la clave? Porque siempre me preguntan. Me dicen. Mis estudiantes. Me tienen podrido todos. Profe. Deme un tema. Para investigar. Y cuando me dicen eso. Se me ponen los pelos de punta. Como ahora. Ok. Menos mal que no tengo pelo. Ok. Bueno. Sigamos. En primer lugar. Ahí ya tenemos un error fundamental. Tema. Temas de investigación. Eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Temas de investigación. ¿Quién se le ocurre semejante burrada? No se investigan temas. Los temas se leen. No se investigan. Se leen. Se estudian. No se investigan. Hola. No se investigan. Me encantaría. Me encantaría ver más gente publicando. Latinoamérica tiene que publicar. Tiene que investigar. Entonces yo les pido disculpas por adelantado. Porque voy a ser muy directo. Muy directo. Con estas cosas. No les voy a mentir. No. No esperen que yo les diga cosas bonitas. Miren. Van por buen camino. No. No. Yo les voy a decir la verdad. Y la verdad duele. Duele. Pero es la verdad. Es la verdad. Entonces. Temas de investigación. Eso es una falacia. No existen temas de investigación. Los temas. Están acá. Los temas se leen. Se estudian. Entonces. ¿Qué? Se le apagó. Sí. Se me apagó. Ya lo prendí. Gracias. Entonces. ¿Qué cosa se investiga? Problemas. Eso se investiga. Problemas. No temas. Problemas. Y ahí. Chocamos con. Otro problema. Valga la rebusnancia. ¿Cuál? Levante la mano. ¿A quién le gustan los problemas? ¿Yo y quién más? Solito nomás. Ok. Ya lo entendieron. A los latinos. No les gustan los problemas. No les gusta hablar de los problemas. No les gusta tocar problemas. No. La palabra problema es tabú para todos los latinos. Verdades son verdades. No. Pero. Quique. Vos de lo único que hablas es de problemas. Por supuesto. Sí. De lo único que hablo es de problemas. ¿Para qué sirve la investigación? Cuando hago esa pregunta en los. En las evaluaciones. Oh. Me agarro la cabeza. Me agarro la cabeza. Qué dolor de cabeza. Ah. ¿Para qué sirve la investigación? ¿Qué hace la mayoría? Contesta esa pregunta con definiciones. La investigación es el proceso por el cual. Bla, 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 bla. Como si a mí me importara algo la definición. Si yo hago una pregunta, espero que me respondan la pregunta. No con una definición. Con una respuesta. ¿Para qué sirve la investigación? Para solucionar problemas. ¿Y cómo esperan solucionar un problema si la palabra problema no les gusta? Si los problemas no les gusta. Ok. Bueno. Acá me han puesto en el chat que nos tiene que gustar. Por supuesto. Claro que nos tiene que gustar. Obvio que nos tiene que gustar la investigación. Y nos tienen que gustar los problemas. ¿Por qué? Porque a eso se dedica un docente investigador. A solucionar problemas. Entonces lo que se investiga son problemas. Bien. ¿Qué hice hasta ahora? Un precalentamiento. Vamos al tema. Porque me entusiasmo hablando. Y al final termino dando la clase a capela. Y después me acuerdo que hice un PowerPoint. Que me llevó 20 días a hacerlo. Y no lo muestro al PowerPoint. Pero es que yo soy un poco chapado a la antigua. Me gusta. Me gusta conversar. Yo. Bueno. Soy argentino de nacimiento. Entonces. Me gustan las charlas de cafetería. Obviamente. Con un buen café expreso. Y hablar face to face. Este. Por eso no me gusta cuando. Me aparecen cuadraditos. Que no. No hay nada en el cuadradito. Aquí en la parte virtual. Bueno. Ahora están apareciendo más caras que antes. Ok. Espero que se conserven esas caras. Bien. Vamos a compartir pantalla. Y. Aquí tenemos. El famoso. PowerPoint. Que causa adicción. A un montón de. Personas. Ya no veo nada. A partir de ahora. Pero creo que ustedes. Me ven a mí. Y ven. El PowerPoint. ¿Ven todos el PowerPoint? Alguien que me haga una señal de humo. Sí. Profesor. Se ve el PowerPoint. Es correcto. Ah. Perfecto. Se ve o me ven. Que es distinto. No. Se ve el PowerPoint. Pero también. Se ve y le ven. El PowerPoint. Dos cosas. Se ve y le ven. Ok. Consigna número uno. Queridos compañeros. La idea aquí. Es que. Nos divirtamos un poquito. Mientras pasamos clase. Y mientras compartimos. Conocimiento. Así que este. Consigna número uno. Sentido del humor. Y nos divertiremos un poquito. En esta primera clase introductoria. Vamos a ver. Las reglas del juego. Vamos a ver un poquito de epistemología. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la investigación. Bien. Regla número uno. No en mi módulo. La están viendo en pantalla. Espero que se les grabe a fuego. Esta regla la aplico en mis cursos. Presenciales. Virtuales. Presenciales virtuales. Virtuales presenciales. En todos. En fin. Regla número uno. Lo están leyendo. De todo lo que yo diga. En mis clases. Ustedes. Tienen. Fíjense que está con mayúscula. La obligación. Cuando una palabra está toda en mayúscula. Hay que elevar el tono de voz. La obligación. De no. Creer. Una. Sola. Palabra. Les quedó claro. No lo voy a. Bueno. Así lo voy a repetir. Muchas veces. Hasta que se les grave. Pero también. Tienen la obligación. De verificar. Esto es ciencia compañeros. Ciencia. Lo que hoy es válido en ciencia. Mañana. No lo es. No lo es. Y. El criterio de verdad. En ciencia. Es la duda. Es la duda. Por lo tanto. Los otros días terminé también un curso de. Docencia. Creativa e innovación docente. Y muchos estudiantes se sorprendían con esta regla. No entiendo por qué. Si alguno quiere. Si alguno quiere. Dogma. Si alguno quiere. Doctrinas. Eso es en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. El criterio de verdad es la duda. La duda. Todo. Se pone a duda. En la iglesia. El criterio de verdad. Se llama. Fe. Y cómo se define la fe. Creer por confianza. Ustedes entran a la iglesia. Y el sacerdote. Les cuenta un cuentito. Y les dice. Bueno y. Bla bla bla. Y Cristo caminó sobre las aguas. Nunca. Nunca van a ver que. Alguien levante la mano. Y le diga al sacerdote. Oiga. Pero y la ley de la gravedad. Qué pasó. No. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque el criterio de verdad. En religión. Se llama. Fe. Creer. Por confianza. Entonces. En el momento. Que ustedes entran en la iglesia. Van a aceptar. Todo. Lo que les diga el sacerdote. Todo. Todo. Así viole. Todas las leyes. De la termodinámica. De la física. Todo. Todo. Lo van a creer. A rajatabla. Ok. Eso. Se llama. Dogma. Y el dogma. Es un pecado. Capital. En ciencia. O sea. Me estoy robando unos términos de la religión. Y lo estoy llevando a la academia. Ok. En la academia. El criterio de verdad. No es la fe. Es la duda. Ok. ¿Cómo le enseño yo a mis estudiantes? Investigación. La respuesta la tienen en pantalla. Les enseño investigación. Dando el primer paso. Dudando. Si no hay duda. No hay investigación compañeros. Pero. También es un pecado. Mortal. Quedarse con la duda. Por lo tanto. Hay que verificar. Y ya saben. ¿Cómo se verifica? No me lo hagan repetir. Acá está. Paper. Paper. Ok. Bien. A ver. Comenzando desde el principio. ¿Quién será el pelado este? Empecemos. ¿Qué es ciencia? Que es el primer tema del programa. ¿Qué es ciencia? Qué sé yo. Hay un millón quinientas mil definiciones. ¿Cuál será la correcta? La que más les guste. Con la que se sientan más cómodos ustedes. ¿Cuál me gusta a mí? Enrique Richard. No digo que sea la correcta. Ni que sea la mejor. Digo. Aprendamos a escuchar. Un buen investigador. También es un buen. Escucha. Sabe escuchar. Que ese es otro problema que tienen los latinos. Los latinos. No saben escuchar. Filtran la información. Uno habla veinte palabras. Y el latino escucha las últimas dos palabras. Y lo peor de todo es que contesta en función a eso. Por eso cuesta un diálogo. Bien. Entonces. ¿Qué es ciencia? Vuelvo a repetir. ¿Cómo de cómo funcionan las cosas en ciencia? Número uno. No hay dogma. No hay dogma. Por lo tanto. La definición con la que ustedes se sientan cómodos. Con la que a ustedes les sirva. Está bien. Está bien. Ahora. ¿Con cuál me siento cómodo yo? Enrique Richard. Con la que están viendo en pantalla. Porque yo soy positivista de formación. Y por lo tanto. Me encanta. Mario Bunge. Que en paz descanse. Para Mario Bunge. Tenía una definición. Muy bonita. La ciencia es un sistema de ideas establecido provisionalmente. Esto a mucha gente le afecta. ¿A quiénes? A los que creen que la academia es una iglesia. Y cuando dan clase y terminan la clase. ¿Cómo cierran la clase? Dicen. Es palabra de Dios. Y los estudiantes le tienen que contestar. Te alabamos Señor. O amén. Bueno. Esos. No son buenos docentes. No les gusta mi comentario. Ay qué pena. No voy a poder conciliar el sueño esta noche. Les dije. Yo voy a decir las verdades como son. ¿Ok? ¿Por qué no son buenos docentes? Porque incurren. En el pecado capital de la ciencia. El dogma. ¿Ok? Entonces. ¿Qué quiere decir un sistema de ideas establecido provisionalmente? Lo que hoy es válido en ciencia. Mañana. No lo es. Eso significa que todo cambia. Todo cambia. Isaac Newton pensó que explicando la física, la mecánica, como la explicó él, explicaba el funcionamiento universal. Bueno, se equivocó. Pero la física de Newton entonces no sirve. No, sí sirve. A escala humana. Sirve todavía. Pero no es correcta en un 100%. Un tal Albertito, de apellido Einstein, demostró que se equivocaba. Así funciona la ciencia. ¿Y por qué demostró que se equivocaba? Porque dudó. Verificó. Y cuando verificó Einstein, se dio cuenta que Sir Isaac Newton se había equivocado. Lo que hoy es válido en ciencia. Mañana. No lo es. Por eso. Ustedes. Necesitan del paper. Porque los libros se desactualizan rápido. ¿Y qué significa que se desactualizan? Significa que lo que contienen esos libros, después de un tiempo, ya no es válido. Ya no es válido. Hay ciencias como la medicina, por ejemplo, que avanzan a pasos agigantados. Y van dejando atrás un montón de cosas que no eran del todo correctas. Entonces. ¿Por qué pasa esto? La ciencia se equivoca. Más o menos. Sir Francis Bacon, en el siglo dieciséis, fue uno de los cultores del método científico. Pero. Sir Francis Bacon. Se basó en el método científico, en la lógica. La lógica. Y él pensó que con esa lógica, el método científico iba a ser infalible. Él también era positivista, y eso es importante destacarlo. Entonces. ¿Por qué falla la ciencia? ¿El método tiene errores? No. El método científico, desde el siglo dieciséis hasta ahora, sigue siendo lo máximo. ¿Pero por qué falla? Es que seguimos sin entender. No es el método el que falla. El que falla es el que aplica el método. Porque el método es objetivo, imparcial. No debería fallar. Pero el que lo aplica, el investigador, resulta que es humano. Y el humano, por definición, es una criatura imperfecta. Consejo número dos. Todo investigador tiene que asumir su condición humana. Y la condición humana es la de un ser imperfecto. Que busca la perfección. Pero es imperfecto. Ergo, se equivoca. Una persona que no asume sus errores, no sirve como investigador, ni como docente, ni como persona tampoco. Entonces, uno de los requisitos actitudinales de un investigador es tener, anótenselo porque lo que estoy diciendo no está en los libros, es tener autocrítica. ¿Qué es la autocrítica? A ver, les voy a dar una ayuda. No es una crítica que viaja en auto. No, no es eso. La autocrítica es un insumo que le falta al 99% de los latinos. ¿Y en qué consiste este insumo? Este insumo consiste en la capacidad de ver nuestros errores, La autocrítica es la base del perfeccionamiento de las personas y sociedades. ¿Por qué es importante la autocrítica en ciencia? Lo acabo de decir. Un sistema de ideas establecido provisionalmente. No importa qué investigación hagan, se van a equivocar y los revisores de los artículos científicos se lo van a hacer saber. Les van a mostrar todas las equivocaciones que tengan. Hay mucha gente que eso les duele, les duele porque no aceptan la crítica, porque no aceptan la evaluación. Hay gente que necesita un psiquiatra, otros necesitan un psicólogo, como cuáles. Gente, por ejemplo, que me comenta. Pero yo tengo doctorado, ¿cómo me van a evaluar si yo soy doctor? ¡Wow! Un psiquiatra urgente ahí, ¿eh? Urgente. Psicólogo le queda chico al que opina así, ¿eh? ¿Por qué? Porque el título no le quita la condición humana. Entonces, todos somos seres humanos, todos nacemos y morimos imperfectos. Todos nos equivocamos durante toda nuestra vida. Pero, entre este grupo humano que se equivoca, hay dos grupos o dos subgrupos. Los que se equivocan, pero asumen sus equivocaciones, y los que no asumen sus equivocaciones. Bien, para ser investigador, hay que asumir las equivocaciones. La persona que no asume las equivocaciones, no va a ser un buen investigador. El que no tiene autocrítica, nunca, nunca va a ser un buen investigador. ¿Por qué? No sé. Apliquemos la lógica. ¿Cuál es el objetivo, primero y último, de la investigación científica? Solucionar problemas. Ajá. Si yo no puedo asumir mis propios problemas, mis errores, que son problemas, ¿cómo voy a solucionar los problemas de la sociedad? Ah, ahí está la cosa. Para ser más pedagógico con esto, veamos un ejemplo. La autocrítica es tan, pero tan importante, que la autocrítica tiene efectos curativos en las personas. ¿O no? Y a veces puede curar cosas que la medicina no puede curar. Regla de aula número dos. Yo, Enrique Richard, no opino. Nunca opino. Soy académico. Soy científico. Entonces, no opino. No me interesa opinar y no me interesan las opiniones tampoco. ¿Por qué? Porque Platón ya lo dijo. La opinión, lo único que hace es generar ignorancia. Y los que opinan, normalmente son ignorantes. Se refería, obviamente, a la doxa opinión. Es decir, la opinión que carece de todo fundamento y la contraponía a la episteme opinión o argumento. Bien. Cerremos esta parte histórica epistemológica. Yo no opino. Yo argumento. Ok. Volvamos a los efectos terapéuticos de la autocrítica. ¿Por qué la autocrítica tiene efectos terapéuticos? Y quiero que se fijen en un detalle. Toda mi clase la voy a dar haciendo preguntas. Y de hecho, esta diapositiva empieza con una pregunta. ¿Por qué? Porque el motor de la investigación científica es la duda, el cuestionamiento, la pregunta, el problema. Por eso. Ok. Estábamos en la autocrítica. ¿Por qué la autocrítica tiene efectos terapéuticos? ¿Alguien sabe? Nadie. Bueno, a ver, un ejemplo. Una persona que es adicta, adicta a las drogas, adicta al alcohol, adicta a lo que sea. Va al médico y el médico le dice, tomate esta pastilla de antiadictol forte y en 24 horas vas a estar curado. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Pasa eso o no pasa eso? Wow. Creo que me quedé solo. No, no pasa eso. Correcto, no pasa eso. Ningún médico puede curar ninguna adicción. En todo el planeta Tierra, en todo el sistema solar y en toda la Vía Láctea. Ninguno. Y entonces, ¿cómo se cura? Pues bien, con autocrítica se cura. No hay otra cura. Pero usted dijo que la mayoría no tenemos autocrítica. Ajá, correcto. Por eso la mayoría le cuesta tanto curarse de las adicciones. Y entonces, ¿cómo se curan? Cuando van al médico, el médico les da una tarjetita. Por ejemplo, si son adictos al alcohol, les da una tarjetita que dice, grupo doble A, Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué hace ese grupo? Es un grupo de autoayuda. Por eso se llama doble A, autoayuda. ¿Y autoayuda de qué? Es un grupo que le ayuda a la persona a desarrollar la autocrítica que no tiene. Solamente cuando el adicto desarrolla la autocrítica y con esa autocrítica se mira al espejo y cuando se mira en el espejo dice, soy un adicto de porquería. Yo soy adicto al agua, perdón. Ah, recién ahí empieza el proceso curativo, no antes. No antes. Es decir, si el adicto no asume su condición de adicto, si el adicto no asume su problema, no tiene cura. No se va a curar nunca. Bien. Por eso es tan importante la autocrítica. Porque un investigador que no tiene autocrítica no ve los problemas. No quiere verlos tampoco. Igual que el adicto no ve su alcoholismo, su drogadicción, etcétera, etcétera. Por eso es importante. Eso no está en los libros. Consejo de amigo. Tómenlo o déjenlo. Pero, por experiencia, sé que los que no lo toman, yo los veo en las redes sociales posteando, encontré este libro de metodología. Cinco años después, sigue posteando libros de metodología. Y resulta que, ¿cuántos papers escribió en esos cinco años? Ninguno. Entonces, ¿qué sentido tiene andar haciendo esas estupideces de postear libros de metodología para arriba, para abajo, si en realidad no publican? Y, ojo, un investigador existe a través de su manifestación tangible, el paper. No hay paper, no hay investigador. No existen como investigadores. De la misma manera que no puede existir un poeta sin poesías. Ok. Investigador sin paper es como poeta sin poesías. Ok. O, tanguero sin tango. Bien. Como decía Neil deGrasse Tyson, el sucesor del gran Carl Sagan, la ciencia es una vacuna contra los charlatanes del mundo que explotarán tu ignorancia. Sí. Correcto. Bien. Un poquito de humor. Aquí tenemos una caricatura que me encanta. Me encanta. Es de que la vi. 2011. Me encanta. Bien. ¿Qué muestra esta caricatura? No sé. Hay que analizarla en detalle. Fíjense. Por un lado están, a la izquierda, dos investigadores prehistóricos. Y a la derecha, un burrócrata. Con doble R. Burrócrata. ¿Y qué dice el burrócrata? ¿Para qué se puede usar eso? Nosotros nos matamos empujando, arrastrando animales salvajes, y ustedes se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Y lo que han hecho los investigadores se llama rueda. Investigación básica. Bien. Esto es para ilustrar, en realidad, tiene errores la caricatura. Ya vamos a ver cuál. Pero, más allá de esto, hay que romper algunos dogmas y doctrinas sociales que son totalmente falaces. ¿Como cuáles? Como que en Latinoamérica no deberíamos hacer investigación básica. Y cuando uno escucha, sobre todo a los políticos, que son los más ignorantes de todos, de todas las clases sociales, el político es el más ignorante, y hace apología del delito de la ignorancia, lo cual es más grave. Entonces, van a escuchar a muchos políticos, incluso dentro de la academia, rectores, decanos, que yo he escuchado hablar semejantes burradas, diciendo, nuestros países, para salir del subdesarrollo, porque la investigación básica no sirve en nuestros países. En serio, no sirve. Eso, eso es la opinión doxa, de la cual hablaba Platón, que viene del ignorante y que genera más ignorancia, porque después mucha gente termina repitiendo semejante barbaridad. ¿Es una opinión mía? No, ya he dicho que yo no opino. Yo argumento. Bueno, de esto podría dar N ejemplos, pero voy a dar uno concreto, corto, porque tengo que seguir. Ok. Con este criterio, sería, según la lógica de estos politiqueros de cuarta categoría, sería más lógico una carrera de ingeniería aeronáutica que nos conduzca a construir aviones y no una carrera de física teórica. Ok. Física teórica, ciencia básica. Ingeniería, ciencia aplicada. Ok. ¿Será que yo pueda construir un avión sin saber física? Bueno, sí. La respuesta corta es sí. Claro, puedo construir un avión sin saber física. Pero la pregunta del millón es ¿Volará? Puedo construir un edificio sin ladrillos? Porque el ladrillo es la parte básica. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas. la dualidad, la famosa dualidad de los discursos de los politiqueros académicos baratos que lamentablemente terminan siendo autoridades. ¿Por qué? Porque al igual que los políticos que nos gobiernan, los elegimos sin, sin tener claro el porqué. Sin tener claro las propuestas de gobierno y cosas por el estilo. Entonces, como dice una frase, cada uno tiene el gobernante que se merece. Claro, después de todo, alguien lo votó, no es que cayó del cielo. Y con las autoridades académicas pasa lo mismo. Entonces, en estos discursos nos encontramos con la primera dualidad falaz, porque es una falacia, ciencia básica o ciencia aplicada. Ni la una ni la otra. Las dos. Las dos. Las dos son imprescindibles. No, no, no. Pero, ojo, que esto da lugar a otra falacia que vamos a ver en unos segundos más. Bien. Este, yo me voy por las ramas y después me me cuesta volver otra vez al inicio. Bien. Entonces, ¿qué es la investigación científica? Nuevamente, según Bunge, la actividad productora de nuevas ideas. Aquí quiero que noten otra transversal educativa. Un docente investigador lo van a identificar también por una suerte de indicadores. Justamente, Mario Bunge nos enseña en sus libros entre tantas cosas que la realidad como tal no podemos conocerla nunca. nosotros podemos percibir la realidad solo a través de indicadores. Entonces, tenemos que aprender a visualizar los indicadores. Y aquí, en mi PowerPoint, hay muchos indicadores. Uno de ellos lo están viendo ahora y lo han visto en diapositivas anteriores. un docente investigador lo van a identificar porque en sus PowerPoint pone citas. Claro, obvio. Entonces, les voy a dar la regla de aula número tres. Lo que es mío es mío. Y lo que no es mío lleva cita, nombre y apellido. No hay peor cosa para un investigador que ver un PowerPoint copiado y pegado de internet y donde no existen autores y el docente pretende hacerle creer a sus estudiantes que lo que está en el PowerPoint lo escribió él. No. Si yo quiero que mis estudiantes me superen el día de mañana, si yo quiero que mis estudiantes aprendan investigación, tengo que aplicar las competencias. se acuerdan de las competencias. El saber, el saber hacer y el saber ser. El saber ser habla de los valores y los valores hay una sola forma de enseñarlos predicando con el ejemplo. El docente tiene que ser un ejemplo para su clase y ese ejemplo hay que darlo también con humildad. Entonces, hay diapositivas que tienen texto que lo escribí yo, pero cuando yo uso un texto que no es mío, respeto académico, hay que poner de quién es, hay que ponerlo, respetar para ser respetados, porque el día de mañana ustedes van a publicar N papers y no les va a gustar ver sus ideas en un powerpoint de otro colega y que ese colega no haya puesto de quién era la idea, no les va a gustar. Bien, pongamos también en términos religiosos, no le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Lógica y sentido común. Algunas perlitas académicas, algo que ya lo dije, lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es, ergo, también lo dijimos, el dogma es el pecado capital de la ciencia. ¿Qué es el dogma? El dogma es cuando un docente dice esto es así porque lo digo yo, es palabra de Dios. Eso es dogma, eso es adoctrinamiento, eso es un pecado capital. ¿Ok? Bien, eso significa que al docente no hay que creerle, por supuesto, claro, ¿por qué habría que creerle? Yo soy docente, soy docente en programas de postdoctorado, doctorado, maestría, diplomado y grado. Y en todos esos programas muestro lo que les mostré a ustedes en la primera diapositiva. y les digo de todo lo que yo diga, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra. Sí. Tienen que enseñarle a sus estudiantes a que no les crean, pero también a que verifiquen, porque ese es el paso lógico para aprender a pensar, porque si hay algo que está faltando en Latinoamérica es saber pensar y las redes sociales son la mejor evidencia de eso. Bien, entonces, sigamos con la parte teórica que tenemos en el programa, a la cual la estamos condimentando como tiene que ser con la epistemología, porque otro de los errores graves que tienen estos cursos es que queremos aprender la receta de cocina de la investigación al margen de la epistemología, y eso es un error, porque el método científico se basa en lógica y la lógica se basa en epistemología, ¿y qué es la epistemología? La filosofía de la ciencia, ¿y qué es la filosofía? No sé, ¿qué será la filosofía? Es una palabra hermosísima, bella, una palabra compuesta, derivada del griego, la etimología, miren qué cosa que hemos perdido, enseñamos un idioma y no enseñamos el significado del idioma. Filosofía es una palabra compuesta, filo, filo, ¿qué es? Amor, amor, eso es filo, y sofos, sabiduría, ¿qué es la filosofía? El amor por la sabiduría, entonces cuando yo me encuentro con gente que quiere escribir artículos pero no quiere leer, ahí tenemos una paradoja o una parajoda, como la quieran llamar. ¿Por qué una paradoja? Porque es una contradicción que alguien que en teoría debe amar el conocimiento, no le guste leer. Eso es una paradoja. Bien, entonces es muy necesario saber epistemología, filosofía de la ciencia, para entender metodología de la investigación. por eso yo voy condimentando con un poco de epistemología, no demasiado porque no es un curso de epistemología, pero lo suficiente como para ir entendiendo lo que vamos avanzando. Entonces, volvamos al redil. Cuando hablamos de ciencia, seguimos invocando a Mario Bunge, que Mario Bunge no solo era un extraordinario investigador, no solo era un extraordinario epistemólogo, era un extraordinario docente. Y si ustedes lo buscan en YouTube, van a encontrarse con cosas tan maravillosas como que en YouTube hay clases grabadas de Mario Bunge que dictó en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a los noventa y tres años, noventa y tres años y seguía dando clases. Bien, ok, eso es amor por la sabiduría, eso es amor por la ciencia. Bien, Mario Bunge, no Enrique Richard, Mario Bunge hacía referencia cuando hablaba de ciencia a un conocimiento, pero un conocimiento con características muy particulares, como cuáles, como que sea racional, él decía, si yo no puedo razonar algo, entonces no es científico. Bien, entonces cuando yo me encuentro con este razonamientos falaces, ya sé que eso no es científico, es un conocimiento sistemático, eso significa que lleva un ordenamiento implícito, un conocimiento exacto, exacto, hasta que yo lo volteo, porque no es exacto a perpetuidad, porque no, porque ahí hay una palabra que está en blanquita, no en negrita, en blanquita, y subrayadito, que dice verificable, ajajaja, ¿por qué verificable? ¿se acuerdan la primera regla? Dudo, ergo, verifico, entonces cuando yo verifico, digo, ah, esto no es tan exacto, Einstein dudó de Isaac Newton, verificó y dijo, acá hay un error, bien, bien por él, por lo tanto, eso que significa, que el conocimiento científico es falible, o como decía Karl Popper, que en paz descanse también, ya falleció, y nuevamente la transversal educativa, lo que es mío es mío, y lo que no es mío, es de otra persona, y hay que respetar la otra persona, ¿no es cierto, Karl Popper? Sí, Quique, seguí así, que vas bien, gracias, Karl Popper. Bien, sigamos, perdón por el diálogo, pero acá estaba el espíritu de Popper conmigo, y bueno, a veces dialogamos, ok, otros hablan con palomas, yo hablo con Popper, o con Bunge, bien, entonces, Popper decía que el conocimiento científico era falseable, claro, y él decía, si no es falseable, no es científico, parece una paradoja, no, no lo es, no lo es, tenemos que aprender y sacarnos de encima el tema, el prejuicio del dogma, quieren dogma, ya les he dicho, ¿dónde está el dogma? En la iglesia, no en la academia, en la academia está la duda, Carl Sagan ya lo decía, ¿por qué la iglesia, ¿por qué la religión tiene más seguidores que la ciencia? Porque la religión da seguridad, el dogma da seguridad, ¿y qué da la ciencia? Duda, y a la gente no le gusta la duda, no le gustan los problemas, volvemos otra vez al tema del principio, bien, entonces, la ciencia consiste en una aproximación objetiva a la realidad, aproximación, no es que con la ciencia vamos a conocer la realidad, no, si ustedes creen que conocen la realidad, no tienen, no sé, no sé, han fumado algo y no era tabaco, ok, no, nadie conoce la realidad, nadie, 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 mucho menos la verdad, nuevamente, en ciencia, por si acaso, fíjense que yo soy muy cuidadoso en cómo escribo, noten que la palabra verdad está entre comillas, ¿saben por qué? Porque en ciencia la verdad, hola, la verdad en ciencia, hola, no existe, no existe, hola, no existe, si ustedes esperaban encontrar verdades, no hay, no hay, ¿y qué hay en ciencia? certezas, no verdades, la verdad absoluta, ¿dónde la van a encontrar? Ya saben, en la iglesia, no en la academia, no, en la academia ¿qué vamos a encontrar? certezas, conocimiento más certero que otro, pero ¿verdad absoluta? no, ¿por qué no? porque encontrar una verdad absoluta en ciencia implicaría tener un conocimiento absoluto de la realidad y eso y eso tampoco existe, ¿dónde lo vamos a demostrar? porque ya les he dicho que yo Enrique Richard no opino, argumento, entonces el argumento no se pierda en el próximo capítulo, bien, ¿tipos de conocimiento? ok, por un lado tenemos el sentido común, el menos común de todos los sentidos, que prácticamente es un conocimiento extinto porque ya ni eso existe, sobre todo en las redes sociales y la actividad científica, en la actividad científica acá entran en juego por ejemplo la historia de la ciencia que eso es importantísimo, es otro de los módulos que faltan en estos posgrados, la historia de la ciencia, ¿por qué? es importante, porque yo no puedo explicar muchas cosas que ocurren como por ejemplo por qué el 99.9% del conocimiento actual se ha producido después de la segunda guerra mundial y durante toda la historia 5.000 años historia y la prehistoria 200.000 años el ser humano en 200.000 años en 200.000 años solo produjo el 0.01% del conocimiento actual y todo el conocimiento actual restante 99.99% en los últimos 75 años bueno ¿por qué? historia historia de la ciencia hay que entenderlo a esto igual que hay que entender el universo de la ciencia cómo funciona el universo de la ciencia lo que se denomina el ecúmene científico ecúmene también es una palabra griega referida al universo conocido en este caso el universo de los académicos a un estilo de pensamiento y de acción que se basa en qué lógica 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 y por supuesto ya saben autocrítica entonces ¿qué características tiene el conocimiento científico? bueno nuevamente voy a invocar a Mario Bunge ustedes pueden invocar a quien quieran yo invoco a Mario Bunge ¿por qué? porque no me gusta opinar ya lo dije entonces Mario Bunge en su libro la ciencia su filosofía nos cuenta que las principales características del conocimiento científico son número uno es fáctico ¿por qué es fáctico? porque aquí no hay opinautas si quieren opinautas Facebook las redes sociales no 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 y no todas las redes sociales Twitter se ha convertido en una red prácticamente académica gracias a Plum X bueno si me queda tiempo les voy a contar después que es Plum X ok sigamos se basa en hechos la ciencia no en cuentito que me contó que la anécdota no 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 hechos no palabras es trascendente con ciertas limitaciones porque para que el conocimiento científico trascienda se tiene que cumplir el círculo lógico de la investigación científica y cuál es ese Quique pues no se pierdan el próximo capítulo no se lo pierdan no se separen ok el conocimiento también es analítico porque porque parte de un análisis parte de desarmar el hecho para ver cada una de las partes que componen ese hecho obviamente es especializado es interdisciplinario también porque hoy por hoy ya no se puede separar una cosa de la otra porque todo está relacionado es preciso o exacto hasta que dudo ojo es comunicable por supuesto que significa que es comunicable bueno ya lo dije esto significa paper paper el paper es el órgano de difusión de la ciencia no de divulgación de difusión ya vamos a ver no es igual no son sinónimos difusión y divulgación en lo más mínimo bien entonces es comunicable debe ser comunicable es un es una inmoralidad es una falta de ética el que hace una investigación y no la comunica difusión y divulgación ok es verificable claro por eso los papers llevan un ítem que se llama materiales y métodos ¿para qué sirve eso? para que otro investigador pueda verificar y verificando diga tenía razón o también se equivocaron es planificado obvio el diseño experimental como lo dice la frase es un diseño obedece una planificación es sistemático porque obviamente es algo ordenado y es ordenado porque responde a una lógica que ya vamos a ver cuál es no se separen es general ¿por qué? porque la idea es que con la investigación yo soluciono un problema pero un problema que puede ser aplicada esa solución a nivel global es legal claro sobre todo más que legal legítima la ciencia porque responde me parece que este término no lo apliqué nunca responde a una lógica y esa lógica es la que le da la legitimidad es explicativa claro ¿para qué sirve la ciencia si no es para explicar? es predictiva hay que tener en cuenta yo lo dije al principio Mario Bunge era positivista como yo también entonces el modelo científico positivista es predictivo el naturalista o cualitativo como lo suelen conocer por ahí no es muy predictivo para nada ok pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante no se separen es la ciencia es abierta y sobre todo presten mucha atención presten mucha atención saquen fotocopia no se separen abrácense útil el conocimiento científico es útil por definición útil por definición hola hola hay alguien en casa me están escuchando es útil por definición alguien no entendió esa palabra alguien alguien no hay nadie me quedé solo está entendido doctor está comprendido sí yo creo que no y saben por qué creo que no porque si estuviera entendido no existiría no existiría el qué tema profe profe hola profe qué tema de investigación puedo hacer y qué contesta el Quique lo que te dé la gana no profe cómo va a decir eso tiene que ser un tema pobre Karl Popper se debe estar revolcando en su tumba este tiene que ser un tema que tenga impacto que sirva que le sirva a la sociedad esa opinión la escucho esa doxa opinión platónica o sea inservible desde todo punto de vista la escucho todos los días me escriben por el face me escriben al correo deme un tema de investigación no no doy temas de investigación porque no se investigan temas se investigan problemas profe ok deme un problema de investigación pero que tenga impacto social tampoco doy temas tampoco doy problemas de investigación porque por escribirme eso que me has escrito mereces unas orejas de burro ok no quiero ofender a nadie pero lo dije al principio yo voy a hablar con la verdad verdades son verdades epistemológicamente todo conocimiento es útil útil por definición si quieren saber más lean a Mario Bunge porque yo no se los voy a leer yo ya lo leí y leí mucho de Mario Bunge fíjense lo que dice a continuación no existe conocimiento inútil existen inútiles que no saben para qué sirve el conocimiento eso le faltó a Mario Bunge entonces me pareció correcto que lo agregue yo y en varios libros míos lo agregué a mucha gente no le gusta que macana por culpa de esa gente no puedo conciliar el sueño de noche mentira duermo perfecto en fin doctor solo una 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 situación en esa parte perdón en esa parte que no existe conocimiento inútil solo existen inútiles hay por ejemplo cuando uno está leyendo para analizar un tema que a uno le llame la atención que a uno le guste que sea del área de uno y justamente para para relacionar con los problemas que hay en la sociedad a veces uno se encuentra pues con otros conocimientos que a lo mejor no le sirvan para el problema que va a investigar pero si les pero no hay que desecharlo porque nos puede servir para solucionar otros problemas que podemos encontrar a lo largo de la investigación uno con un paper que se lee se encuentra uno le salen artísimas ideas de ah eso puedo esa metodología puedo aplicar para para investigar tal problema es otra metodología para el otro para relacionar tal variable para relacionar tal variable entonces realmente todos los conocimientos no me sirven para el problema que estoy investigando en ese momento me van a servir para para luego pero no son inútiles me sirven y aprendo más que todo correcto correcto es así es así es así por eso hay que leer y tienes toda la razón eh quién es el que está opinando en realidad no no puedo ver yo Germania ¿Quién? Germania Germania te agradezco mucho tu comentario Germania y coincido en un ciento ochenta por ciento contigo es así cuando por eso el consejo del principio de leer papers porque como bien lo has indicado tú la idea es leer y como tú bien lo has lo has lo has dicho vas a encontrar en un paper que esto me sirve para esto otro esto para esto aquello y así sucesivamente pero siempre sirve el conocimiento es útil por definición lo cual lo cual me lleva a que empecemos a razonar con lógica ¿Cuál lógica? cuando a mí me preguntan ¿Qué tema investigar? tengo que invocar número uno a Karl Popper no se investigan temas se investigan ya lo saben problemas número uno número dos problemas ¿Qué tipo de problemas? el problema que a ustedes les apasione que les apasione que les apasione no sé ¿Quedó grabado eso? acá dice que sí bien ok ¿Por qué que les apasione? porque a ver si lo entendemos de una vez por todas nadie es bueno haciendo lo que no le gusta nadie nadie entonces si yo quiero ser bueno en algo tengo que hacer lo que me gusta tengo que investigar el tema que me gusta que me apasione con locura porque después también pasa que me dijeron que este tema tiene importancia social por eso lo leo y que has aprendido y nada porque me aburro ok eso deriva en un mal trabajo que después termina siendo rechazado por la revista la que lo quieran enviar a publicar y el rechazo trae aparejado un problema psicológico del rechazo que no es chiste ese problema entonces la persona dice no no investigar es difícil investigar es fácil es fácil sí y sólo sí siguen los consejos del quique cuáles son esos número uno lectura lectura de qué de los temas que les guste para detectar los problemas que les guste y para investigar lo que les guste ¿por qué? porque todo sirve ya sé no va a faltar alguien que me va a decir no pero es que este en la universidad me han dicho a mí que la investigación debe responder a las necesidades sociales sí yo sé yo sé yo sé otra vez Germán y a otra le molesta pero o sea justamente por ejemplo yo en la universidad que trabajo estamos concursando para un proyecto para los proyectos de investigación 2021-2023 y justamente uno de los requisitos de los requerimientos es de que solucionen un problema de la sociedad por la cuestión del eje estratégico de la universidad que es vinculación con la sociedad entonces por ejemplo nosotros estamos justamente buscando problemas que solucionen o que ayuden a un extracto de la sociedad estamos viendo algo de economía popular solidaria que les va a ayudar a las personas a exportar justamente pero es que es un problema de ellos que tienen entonces tenemos que enmarcarnos en eso desde la misma universidad pues lo imponen eso eso por un lado y por otro lado no sé cuál es su opinión algunas veces nos dijeron nosotros investiguen lo que están investigando ahora todos los investigadores porque todo lo que están investigando hay que investigar porque es lo que están investigando todos es el problema actual o sea todo se enmarca al problema actual si están investigando todos los investigadores es porque es un problema grande entonces se investiga en eso entonces esas dos situaciones por ejemplo la segunda en especial bueno ambas prácticamente como que se contraponen un poco con lo que usted nos está indicando y le comento que eso es lo que he escuchado y sé y bajo esa línea estoy ahorita proponiendo un proyecto de investigación que solucione un problema de la sociedad quién es la de quién es la opinión no estoy viendo a Germania le digo Germania disculpe que le moleste otra vez qué bien Germania te agradezco tus comentarios y a ver en realidad son dos comentarios y los dos comentarios se basan en falacias qué es una falacia es un razonamiento erróneo equivocado del uno al cien cuán equivocado doscientos así de equivocado pero como yo te he dicho Germania yo no opino yo argumento el hecho de que una institución diga una cosa no significa que porque lo diga la institución sea correcto a ver quiero que empecemos a entender esto de las falacias que lo tengo creo que más adelante esto a ver bueno acá está una falacia es un error de razonamiento que invalida un argumento pretende en todo caso y dentro de estas falacias tenemos la falacia ad populum que es la que tú has invocado decir que algo es cierto o es bueno porque todos lo dicen o hacen dentro de esta falacia ad populum tenemos un montón de barbaridades a ver veamos algunas barbaridades y yo quiero aquí queridos compañeros que hagamos una terapia de grupo ok en qué va a consistir la terapia de grupo este y no me escriban en el chat porque no puedo verlo el chat este ok en qué va a consistir la terapia de grupo vamos a hacer un grupo de autoayuda se va a llamar autoayuda metodológico investigativo pluscuamperféctico de leve giro izquierdo o derecho no sé como les guste así lo vamos a llamar el grupo de autoayuda autoayuda para qué para aprender lógica lógica ok falacia ad populum número uno la ley y los reglamentos profe los reglas el reglamento de tesis dice que tenemos que tener citas de los últimos cinco años y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho semejante burrada ok qué parte no quedó clara esta parte es decir el conocimiento científico es racional qué significa eso si yo no lo puedo razonar no es científico si me dicen tengo que citar bibliografía de los últimos cinco años eso no tiene ningún fundamento fundamento ninguno no tiene racionalidad alguna ejemplo quiero hacer mi tesis doctoral sobre aristóteles ok entonces tengo que citar a un montón de burros de los últimos cinco años pero al único que no puedo citar es al propio aristóteles cuál es la lógica detrás de eso eso se llama falacia ok vamos un poco más lejos decreto como es que se llamaba cuál era la autoridad bueno no sé no sé decreto no eran presidentes eran otra cosa decreto del canciller adolfo hitler el pueblo judío es enemigo público hay que llevarlos a todos al crematorio ok esa ley es legal sí o no sí o no no es tan complicado sí doctor yo tengo un comentario al respecto déjame que termine la frase ok es legal totalmente legal pero la ciencia a la ciencia eso le importa tres pepinos y a la lógica también qué es lo que le importa a la ciencia a la lógica la legitimidad entonces esa ley es legal es legal es legítima no lo es no lo es como no lo es ninguna ley de gobiernos de facto de todas las que han aparecido en latinoamérica que la mujer pueda o no votar es legal es legal es legítimo no lo es ¿por qué? porque no tiene ningún fundamento es discriminatorio entonces ¿qué es lo lógico? lo legítimo no lo legal y lamentablemente los latinos decimos no pero es que la universidad dice y cuando decimos dice estamos cayendo en una cascada de falacias falacia número uno el dogma porque lo dice lo vamos a aceptar porque lo dice una autoridad entonces es cierto ¿de qué estamos hablando? ¿de la academia o de la iglesia? nuevamente estamos equivocados compañeros totalmente equivocados en esto entonces ¿cuál es la idea aquí? aprender a razonar lo que ustedes me dicen lo que me dice Germania lo escucho todos los días en todos los países latinoamericanos ¿pero de quién es la culpa? nuestra ¿por qué? porque lo aceptamos como si fuera palabra de Dios te alabamos Señor amén y no estamos en la iglesia estamos en la academia no dudamos aceptamos ese es el principal error bien entonces ¿qué pasa con este tema de lo que dicen las autoridades? son falacias que no tienen absoluto absolutamente ningún fundamento como también es una falacia el discurso barato insostenible infundamentado la investigación debe responder a las necesidades sociales ¿en serio? ¿en serio? ¿y será que será que la sociedad sabe cuáles son sus necesidades no sé si están viendo esta este banner de Noam Chomsky quien acabo de darme cuenta que está mal escrito es Chomsky no es Chomsky la población general no sabe lo que ocurre y ni siquiera sabe que no lo sabe y ustedes creen o sea ¿en serio? ¿creen que saben que la universidad que la academia sabe cuáles son las necesidades sociales? la respuesta es un rotundo no y nuevamente no es una opinión ahora se los voy a fundamentar y presten atención porque ustedes tienen que aprender también a fundamentar ahora lo segundo que decía Germania hay que investigar lo que todos investigan eso me suena COVID-19 me suena inmunidad de la manada me suena a falacia otra falacia más es como cuando me dicen este libro es bueno porque es bueno porque todos lo leen en serio ¿qué clase de argumento burro es ese? a ver National Geographic tiene muy buenos programas pero no son los más vistos ¿cuál es la televisión más vista en todo el planeta? ¿Nadie sabe? ¿No? A ver en Latinoamérica ¿cuál es el programa de televisión abierta con mayor rating en toda Latinoamérica? Lo reality Gracias ¿quién lo dijo? Hugo Pacheco Gracias Hugo sí y concretamente Showmatch de Marcelo Tinelli entonces como es el más visto es el mejor programa ¿en serio? ¿en serio vamos a pensar así? eso se llama Palacia Palacia Ad Populum no porque todos lo hagan significa que es correcto no porque todos lo piensen significa que es correcto ¿ok? porque Adolfo Hitler no podría haber hecho todo lo que hizo en Alemania si no hubiera tenido el apoyo de toda de toda su población y la tuvo y la tuvo ahora eso significa que la población alemana estaba en lo correcto no no una cosa no implica la otra por eso se llama Palacia Ad Populum y eso es lo que tenemos que aprender a razonar ahora veamos ah llegué a esto a ver voy a compartirles ahora ya sé les estoy dando vuelta el cerebro pero esa era la idea ojo creo que está aquí a ver si les estoy dando vuelta el cerebro esa era la idea a ver los mitos acá está mitos ¿se ve esto? no profe no está compartiendo ah ven menos mal que les pregunté porque ya me iba a poner a charlar con ustedes y ya estaba entusiasmado pero esto no no estaba compartido a ver a ver a ver a ver acá está ahora díganme si se ve si si se ve ¿se ve? si bien ok mitos y este es el mito número 4 no les voy a hablar de todos los mitos pero de los principales sobre todo el que están viendo aquí en pantalla la investigación debe responder a las necesidades sociales cuando yo escucho eso se me ponen los pelos de punta de punta y cuando lo escucho todos los días y saben de quien lo escucho de rectores de decano jefes de carrera que nunca nunca pasaron por un curso de epistemología entonces repiten sin razonar lo que dicen vamos a ver porque ya saben yo enrique richard no opino no no me interesa opinar soy académico argumento bien acá estamos viendo un grabado aparentemente de aristóteles que ha sido sorprendido esperando las necesidades sociales a ver a qué me refiero con esto a ustedes creen que eh vinieron las autoridades griegas golpearon la puerta de la casa de aristóteles y cuando aristóteles atendió dijo las autoridades le dijeron oiga don por qué no hace un libro de ética porque eh usted tiene que hacer investigación que responda a las necesidades sociales en serio creen que pasó así porque si creen que pasó así el 24 de diciembre hagan vigilia a ver si lo ven a papá noel no no pasó así cómo pasó él aristóteles investigó un tema que le gustaba ética y escribió un libro sobre ética y cuando lo escribió se lo tiró por la cabeza a la sociedad y le dijo tomen acá tienen esto ustedes no sabían que lo necesitaban pero acá lo tienen y la sociedad que le dijo si la verdad no sabíamos que mira nos viene bien no sabíamos a ver tampoco nos vayamos tan lejos ya vamos a llegar pero miren esto alguien está viendo lo que estoy mostrando o no alguien ve Aristóteles alguien ve lo que estoy mostrando solo un celular perfecto ok en serio creen que el que inventó el celular lo hizo en respuesta a las necesidades sociales ok sigamos con esto no se separen vamos a hacerlo desde el punto de vista histórico miren que lindo acá tienen otro grabado Sir Isaac Newton en posición de espera esperando que esperando las necesidades sociales en serio en serio en serio ustedes creen que Isaac Newton escribió los tratados de mecánica los tratados de óptica los tratados de física eh porque era la necesidad social no no pasó así ¿cómo pasó? Isaac Newton amaba la física entonces escribió sobre lo que le gustaba punto punto y cuando lo publicó se lo tiró por la cabeza a la sociedad y le dijo acá tienen ustedes no sabían que esto les hacía falta no sabían porque a ver queridos participantes cómo la sociedad va a pedir algo que no sabe que existe los otros días se festejó en Latinoamérica la semana pasada el día del investigador científico latinoamericano que se conmemora el natalicio de don bernardo jusey ¿quién era don bernardo jusey? médico argentino fisiólogo el primer premio nobel de toda latinoamérica el promotor del CONICET el consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas donde trabajé más de una década y él decía entre tantas cosas sabias que dijo si un pueblo no tiene en una punta sabios ahí tiene que haber una coma perdón sabios que investiguen sobre teoremas estrambóticos y conductas celulares básicas acabará teniendo en la otra punta deudas monstruosas obreros sin trabajo miseria e hijos exiliados esta frase no la entiende casi nadie ¿qué quiso decir bernardo jusey quiso decir que todo lo que se investiga es una pantalla pero nada bonita como la suya alguien tiene el micrófono abierto ahí lo que quiso decir jusey fue que todo conocimiento es útil y en el momento que yo coarto ese esa producción de conocimiento condeno un país a la pobreza hay mucha gente que dice ¿para qué sirve que vaya a amarte el perseverancia cuántos millones de dólares son millones de dólares que ee estados unidos tiene disponible para hacer esa investigación buenas noches doctor puedo terminar la frase después hacemos las preguntas le quiero indicar que quedan dos minutos para finalizar la clase y tenemos al ordenador de soporte el señor que les explica a los estudiantes el ingreso a la plataforma para subir las clases y las asignaciones mi clase según me dijo edgar olivares estaba para cuatro horas ok a ver el tema es el siguiente me tomé el trabajo de hacer este meme también porque también ya me causa tanta risa esta cuestión instituto universitario de investigaciones pichicho científicos esperando las necesidades sociales sí sí este esta foto esta foto me enloquece miren esta foto miren esta foto es orgásmica esta foto por dios miren esta foto nunca hubo tantos genios todos juntos pegados en una foto nunca nunca conferencia de sol by 1927 ustedes creen que todos estos genios se juntaron en sol by en 1927 y quedaron se sentaron ahí esperando las necesidades sociales no 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 pasó así no pasó así no de ninguna manera no acá tenemos en primera fila a un tal Albertito Albert Einstein qué necesidad social ni qué ocho cuarto yo voy a estudiar la relatividad voy a estudiar el efecto fotoeléctrico porque eso es lo que me gusta y cuando hizo su investigación y la publicó se la dio a la sociedad y le dijo a la sociedad esto ustedes no sabían qué utilidad podía tener ahora yo les voy a explicar para qué sirve y la sociedad ahí entendió para qué servía esta señora que están viendo esta señora que están viendo aquí ¿alguien sabe quién es? nadie sabe Marie Curie muy bien es la doctora Marie Curie hasta ahora la única mujer que ha ganado el premio Nobel más de una vez porque no sólo ganó el Nobel sino que lo ganó más de una vez a Marie Curie esa pregunta se la hicieron 500 mil veces pero Marie ¿para qué sirve todo esto que estás haciendo? ok y en la segunda guerra mundial Marie Curie entre tantas cosas interesantes que hizo fue diseñar un camión móvil camión por definiciones móvil se me están cruzando las neuronas a esta hora un camión que llevaba ahora sí portátil los primeros aparatos de rayos X entonces a toda esa gente que ¿y esto para qué sirve? hay que ocuparse de cosas importantes entonces Marie Curie le dijo ahora vas a ver para qué sirve con esto yo puedo saber qué hueso tenés roto y cómo te lo vamos a arreglar sin esto todo es a mano y y lo que resulte es defectuoso ah ah pero la sociedad nunca iba a pedir un aparato de rayos X porque ni siquiera sabía qué cosa eran los rayos X si a la sociedad ustedes le preguntan y como les dije al principio no me crean una sola palabra no me crean verifiquen pregúntenle a la sociedad qué quiere pregúntenle hagan encuestas acá tienen los que estaban sentados todos genios todos genios todos todos investigaron lo que les gusta nada más que lo que les gusta y después cumplieron con el círculo lógico de la investigación científica y le dijeron a la sociedad esto es lo que ustedes necesitan no sabían que lo necesitaban bueno no sé si alguien veía este programa yo sí me encantaba hay mucho que decir de esto pero bueno a los protagonistas les creció el pelo y la barba esperando las necesidades sociales es ridículo cuando uno es ridículo es ridículo no sé si alguien sabe quién es este tipo que está acá Steve Jobs alguien sabe quién era Steve Jobs bien alguien sabe cuál era el sueño de Steve Jobs no bueno el sueño de Steve Jobs era una computadora en cada hogar pero ese sueño lo tuvo en los años 60 y él si hubieran hecho una encuesta en los años 60 y le hubieran preguntado a la sociedad Doña Rosa ¿qué opina de tener una computadora en su casa? Doña Rosa ¿saben lo que hubiera contestado? ¿una qué? no no sé dame una heladera eso hubiera contestado porque primero no hubiera sabido ni que era una computadora ok bien ese fue el sueño de Steve Jobs lo cumplió el sueño de él no de la sociedad de él de él 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 no de la sociedad ok de la misma manera él hizo el 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 como se llama el coso este que está acá a la izquierda el 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 aparato este para escuchar música ¿cómo se llama? iPhone ¿ah? iPhone no no es el no es el iPhone el de la izquierda el blanco Walkman ay Walkman no tampoco iPod el iPod el iPod gracias ok ¿cuál es la historia del iPod? nadie sabe la historia del iPod es muy sencilla la hija de Steve Jobs un día fue a verlo al padre y el padre vio que tenía un aparatoso aparato en la cintura y le dijo ¿y eso qué es? papá ¿cómo no vas a ver qué es? se llama Tisman y el padre la miró y le dijo ¿puedo ver esa porquería? bueno entonces le mostró y dijo pero qué cosa más horrible esto es una porquería total y además tiene un montón de piezas mecánicas esto a ver eh anda nomás anda con esta cosa por ahí pero yo te voy a hacer un aparato que no dependa de la mecánica totalmente electrónico que pueda eh escuchar música aleatoriamente que pueda grabar N canciones el iPod la sociedad lo pidió era una necesidad no ahora sí ahora sí él lo hizo porque a él le dio la gana porque era lo que le gustaba por eso lo hizo pero ahora la sociedad no puede vivir sin eso ¿y qué le siguió a eso? el iPhone el famoso smartphone que yo les mostraba bueno este no es iPhone este es Samsung pero el smartphone el teléfono inteligente la sociedad no lo pidió porque la sociedad no sabía que podía existir algo como esto sin cable que al mismo tiempo saque foto que pueda escuchar música que pueda grabar que pueda medir la temperatura ambiente GPS qué sé yo la sociedad no sabía que podía existir eso Steve Jobs sí él lo hizo él lo hizo y ustedes creen que hizo una encuesta previa analizó el mercado no él lo hizo porque él creía que eso era bueno era bueno para él entonces él hizo el iPhone y después lo presentó a la sociedad y le dijo acá tiene sociedad bien bien ¿por qué se llama sociedad de consumo? las necesidades sociales parte 2 a ver ¿alguien entiende lo que estoy mostrando en esta foto? esto que están viendo en esta foto es el desfile anual de Victoria Secret una vez al año por eso se llama el secreto de Victoria una vez al año esta empresa de moda de ropa interior hace el desfile y rompe el secreto es decir durante un año están diseñando lo que la sociedad no sabe que va a necesitar en secreto y no le preguntan a nadie no hacen encuesta señora ¿qué ropa interior? no, no, no yo voy a hacer el diseño y después te lo muestro y cuando te lo muestre vos lo vas a desear así funciona y la gente ve esto y se vuelve loca punto ¿qué tenemos aquí? el desfile de moda de Yves Saint Laurent otra empresa de moda y ¿qué tenemos aquí? no sé el público femenino debe saber lo que estoy mostrando taco del 18 perfecto esto obviamente responde a una necesidad social muy importante ¿cuál es? responde a que la mujer necesita un calzado ergonómico que no le haga daño a la columna y que sea cómodo para el trabajo cotidiano entonces pensando en la mujer se diseñó esto eso se llama ironía ironía y sarcasmo ¿qué creen ustedes? ¿qué se vende más? ¿un zapato ergonómico o esto? ¿qué creen ustedes que la sociedad prefiere más? ¿por qué creen ustedes que existen artículos como este? evita el dolor siete tips para caminar con tacos y no morir en el intento la sociedad no sabe lo que quiere ¿no? yo quiero ese taco porque lo vi lo vi aquí en el desfile y lo quiero porque el ser humano lo que ve quiere ¿de qué necesidad social me están hablando? vamos a la moda con los varones Yves Saint Laurent 2017 wow bueno yo no como académico que soy esto no va conmigo pero ustedes creen que Yves Saint Laurent no gana dinero con esto porque si creen eso busquen cuántas son las ganancias que tiene esta multinacional de la moda Gucci eh desfile de modas 2020 Gucci que lindo cuando yo sea grande me quiero vestir así ok puede parecer ridículo pero basta que Gucci lo muestre para que sea objeto del deseo lo que les quiero decir es que número uno la sociedad como decía Noam Chomsky no sabe lo que quiere de hecho yo me acuerdo una encuesta en Bolivia que le preguntaron a muchas personas las hizo un español las encuestas para la televisión española y la pregunta era qué necesita qué quiere qué le pediría usted al presidente y la respuesta casi unánime saben cuál fue canchitas de fútbol y el español incisivo eso está en en internet ojo véanla sáquense la duda no me crean confirmen y el español les dijo pero ustedes no tienen un centro de salud y para qué lo queremos nosotros queremos canchita con césped sintético porque en La Paz hay canchita con césped sintético nosotros también queremos canchita con césped sintético pero no preferirían tener más escuelas una escuela más equipada no queremos canchita el académico el académico queridos compañeros lo dije desde el principio pero nadie me escucha el académico que hace lee el académico tiene el marco teórico el estado del arte del conocimiento el académico lo que investiga en el momento que lo investiga ya sabe qué aplicación social va a tener el académico qué estamos viendo aquí golosinas cómo funciona esto con publicidad sale un actor famoso comiendo una golosina al otro día todo el mundo quiere esa golosina lo más probable es que sea veneno pero qué rico el veneno aquí tenemos Chanel número 5 es más caro que el gramo de oro perfecto y las mujeres son felices con el Chanel número 5 es decir que son felices con orina de mapache rociada encima bueno ese es el principal ingrediente orina de mapache pero yo quiero Chanel número 5 ah bueno y basta que Brad Pitt lo presente para que sea un objeto del deseo es lo que la sociedad necesita y esto viene de la mano de los prejuicios como cuáles esto que están viendo aquí es un excelente ejemplo de los prejuicios sociales que llegan incluso a la academia que tiene que ver esto con los prejuicios todo esto que están viendo es el Measuresmith ME262 menos mal que esto fue apareció cuando estaba terminando la segunda guerra mundial porque si hubiera aparecido antes ay 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 hubiera sido diferente la historia de dónde sale este avión este avión nazi este avión cuál fue el tema el tema era que todos los aviones de combate de la segunda guerra mundial funcionaban con motores de hélice y los ingleses sacaron motores que eran más rápidos que los alemanes y eso marcaba una diferencia entonces Adolfo Hitler le dijo a sus ingenieros quiero un avión más veloz que el de los ingleses y eso ya era casi imposible ¿por qué? por limitantes físicas una hélice tiene limitantes físicas entonces más rápido ya no se podía y los ingenieros se rompían el coco hasta que apareció un ingeniero que no era ingeniero aeronáutico era ingeniero de otra área y se hizo una pregunta ¿y por qué el avión tiene que tener hélice? y todos se miraron y dijeron porque avión sin hélice no es avión eso se llama prejuicio por eso no pueden sacar un avión más rápido porque siguen pensando que el avión tiene que tener hélice y entonces ¿cómo va a volar? no se pierdan el próximo capítulo entonces ¿qué hizo este ingeniero? diseñó la turbina y ahí aparece este prototipo el Messerschmitt ME 262 finalizando la segunda guerra mundial que hizo estragos contra los aliados estragos hizo porque era no no alcanzaban a verlo siquiera bueno los prejuicios ¿qué estamos viendo ahora? esta es una foto de Philo Farnsworth esperando que la sociedad le diga que invente el televisor por favor la sociedad en ese momento no tenía ni idea que podía existir algo como un televisor Philo Farnsworth sí ¿por qué? porque Philo Farnsworth ¿qué hacía? leía papers tenía el marco teórico tenía el estado del arte y él hacía lo que le gustaba lo que le daba la gana por eso era muy bueno haciendo lo que le daba la gana entonces un buen día inventó el televisor y después que lo inventó la sociedad miró y dijo ¿y eso qué? espérate que lo prenda y vas a ver tu vida va a cambiar con él como cambió con el iPhone como cambió con todo entonces prendió el televisor este es el primer televisor y la gente vio en esta pantallita una imagen en blanco y gris porque ni siquiera era blanco y negro se volvió loca esto es lo que yo necesito y todo el mundo empezó a trabajar en función a su nueva necesidad el televisor por eso hoy tenemos televisores que tienen 8k de resolución cuando no hay ninguna cadena de televisión que transmita en 8k de resolución pero la gente escucha 8k es más que 4k yo quiero 8k lo necesita no creo pero sí ahí lo tienen ahí lo tienen ¿qué estamos viendo ahora? Graham Bell esperando que la sociedad le pida el teléfono la sociedad no le pidió el teléfono no era una necesidad social la sociedad funcionaba bien sin el teléfono pero en el momento que Graham Bell investigando lo que le daba la gana lo que a él le gustaba inventó el teléfono lo patentó lo publicó y dijo ok acá lo tienen esto es lo que ustedes no sabían que necesitaban así funciona la ciencia ahí tienen el teléfono así funciona la ciencia compañero lo mismo con la cámara de fotos lo mismo con las telecomunicaciones cuando se lanzó esto que están viendo en pantalla en el año 1957 el Sputnik 1 el 5 es la vacuna el Sputnik 1 mucha gente pero y gastan dinero en esto y ahora todo el mundo quiere el Starlink de Elon Musk ahora sí para qué queremos llegar a la luna esperen que lleguen de nuevo y se van a llevar una sorpresa porque ahí hay intereses económicos pero tremendos no es llegar a la luna porque sí no 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 y por detrás de esto también hay errores que violan los derechos humanos también los genocidios nazis de la segunda guerra mundial no todos tuvieron juicio en Nuremberg no en pantalla están viendo a un genocida que fue responsable de la muerte ni más ni menos que de 50.000 judíos 50.000 no dos o tres no 20 o 30 50.000 bueno ya falleció pero nunca fue a juicio nunca estuvo prisionero nunca me refiero al doctor Werner Von Brown y eso por qué porque le dijo a sus enemigos los norteamericanos yo te pongo un tipo en la luna pero a mí me vas a tratar como un rey listo hecho comprado ahí está Werner Von Brown al lado de quién de John Fitzgerald Kennedy el hombre que puso a Neil Armstrong en la luna acá tenemos a la izquierda Werner Von Brown que era un oficial de las SS nazis y a la derecha con John Fitzgerald Kennedy todo perdonado si fuiste un genocida pero te perdono todo porque bueno lo que les quiero decir con esto es que la sociedad no sabe lo que quiere no sabe lo que quiere tiene una falsa percepción de lo que quiere si ustedes le preguntan ¿por qué los gobiernos populistas? porque el gobierno populista me da bonos me da comida trabajo no pero bonos comida eso sí ¿y qué será mejor? ¿el pescado o que me enseñen a pescar? yo como académico diría enseñar a pescar es complicada la cosa pero con estos ejemplos espero haber sido que no es un solo ejemplo tengo cientos miles como pueden ver aquí de ejemplos que puedo me podría pasar toda la tarde acá tenemos a Tomás Alva Edison con la bombilla eléctrica que también la sociedad no lo pidió eso Nikola Tesla con la corriente continua con con esto con la carga inalámbrica esto lo inventó Tesla en su momento y en su momento a Tesla le dijeron ¿y eso para qué sirve? y hoy queremos que nuestro celular no tenga cable que se cargue en forma inalámbrica gracias Tesla Tesla hace más de 100 años ya sabía que esto es lo que van a necesitar ustedes hace más de 100 años Tesla dijo los autos tienen que funcionar así entonces Elon Musk a su auto eléctrico lo bautizó Tesla acá tenemos otro Albertito Einstein bueno lo que hizo Einstein revolucionó todo toda la física toda la aeronáutica la era espacial bueno pero él sabía él sabía la sociedad no la sociedad nunca iba a pedir teoría de la relatividad efecto fotoeléctrico eso no lo iba a pedir la sociedad ojo ojo con eso porque eso no iba a ocurrir así entonces lo que les quiero decir con todo esto compañeros es que aquí hay lo que se llama falacia en cascada es decir razonamientos erróneos en cascada es erróneo pensar que si todos hacen algo es correcto entonces si todos son genocidas porque estamos frente a el fascismo en Italia segunda guerra mundial por ejemplo donde el fascismo era lo correcto y todos lo practicaban al fascismo entonces es correcto no no es correcto no porque la mayoría lo practique significa que es correcto la mayor audiencia televisiva la tiene a nivel mundial la pornografía entonces si la pornografía son los programas más vistos a nivel mundial significa que es correcto no no significa eso entonces ahí tenemos la primer falacia es un error pensar así una cosa no implica la otra y investigar las necesidades sociales es otra falacia un investigador es bueno haciendo lo que le gusta nadie es bueno haciendo lo que no le gusta entonces puede venir alguien y decirle la necesidad social es esta pero no me gusta pero esto tiene que investigar usted entonces ustedes van a investigar cualquier verdura un trabajo mediocre y en serio esperan que eso tenga una aplicación social en las clases subsiguientes vamos a ver el círculo lógico de la investigación científica que va a terminar de cerrar esto que les estoy explicando y las últimas dos clases saben que vamos a hacer vamos a ver estudios de caso de pepito no de pepito no de trabajos de investigación míos y al principio yo les voy a preguntar qué aplicación creen que tiene este trabajo y me va a pasar lo que me pasa siempre no sé profe no veo cuál es la aplicación y al final como yo los hice yo les voy a decir cuál es la aplicación y el impacto social que han tenido esos trabajos porque el que hace lo que le gusta en el momento que lo está haciendo ya se está imaginando la aplicación social pero todo lo demás no es correcto quieren una prueba más de que no es correcto porque creen que latinoamérica está en vías de desarrollo y no tiene no alcanza nunca el nivel que debería alcanzar porque tenemos ese tipo de pensamientos retrógrados que no tienen lógica no tienen sustento no tienen argumento no tienen nada de nada son doxa opinión y ahora sí me callo y los escucho los escucho no he terminado por supuesto continuamos la semana que viene pero antes de que me corten la clase los escucho doctor buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Adrián Muñiz hola Adrián ¿cómo estás? ¿de dónde me hablas? Ecuador de Ecuador antes que nada muchas gracias por transmitir nuestros conocimientos entonces hay dos dudas que tengo la primera prácticamente en muchos países en Latinoamérica estamos mal porque en todas partes yo trabajo en un centro de educación superior escuchamos que la investigación es para resolver las necesidades de la sociedad entonces para mí ya ahorita con esta charla que usted nos ha dado prácticamente sería darle a la sociedad lo que no sabe y que nosotros no hemos dado cuenta o lo que nos apasiona muchas gracias esa era mi mi acotación sí Adrián tienes toda la razón en realidad como yo les dije al principio la investigación sirve para solucionar problemas ustedes toman un problema lo solucionan y se lo dan a la sociedad ¿cómo es que llega la solución a la sociedad? lo vamos a ver la próxima clase cuando expliquemos la lógica del círculo de la investigación científica que es un círculo un círculo que empieza con el problema y se cierra con la solución del problema pero cuando la sociedad se apropia de la solución del problema entonces ¿cómo funcionan los países desarrollados? en los países desarrollados los científicos investigan lo que les da la gana pero al final resulta que con lo que les da la gana terminan solucionando todos los problemas todos los problemas y el país se va desarrollando se va desarrollando porque las soluciones son excelentes son excelentes y la sociedad mayoritariamente no espera esa solución como la sociedad no esperaba esto el smartphone y sin embargo Steve Jobs le dijo esto le va a cambiar la vida y se las cambió le cambió la vida a todo el mundo ahora esto ya es peor que la droga hay gente que puede dejar la droga pero el celular no pueden bueno ahí está ahí está y ahora perdón que le interrumpa sí entonces una variable que se relaciona con la investigación sería la perspectiva que tengamos la proyección el investigador tiene que tener perspectiva y proyección hacia el futuro para poder investigar algo sería eso una variable que se relaciona bastante con la investigación bueno yo te diría Germania que es una variable involuntaria ya en qué sentido en el sentido que uno de los estudios de caso que vamos a ver es un estudio sobre águilas urbanas en la ciudad de La Paz y mientras yo estaba estudiando las águilas solito me venía a la cabeza cuál era la aplicación social de ese estudio es decir cuando a uno le gusta apasionadamente lo que hace eso viene solo viene solo y en el momento que te pones a escribir tu paper se escribe solo también créeme de la misma manera que Marie Curie mientras estudiaba los elementos radioactivos ella misma iba pensando oh esto puede ser servir para esto para aquello para pim pam pum ella solita le iba perpilando la la aplicación pero si tú te pones a investigar un un problema que no te gusta y encima te desagrada número uno tu investigación va a ser mediocre como la como muchas que estoy cansado de ver los diseños experimentales dan asco por eso los rechazan a esos papers y cuando uno le dice y bueno ok ese tema lo hiciste porque tenía una aplicación social lo he visto en los congresos yo mismo pregunto y les digo ok empezaste diciendo que esto obedecía a una necesidad social ok como lo lo aplicas socialmente y se quedan mudos no saben entonces como es eso tomaron un problema porque tampoco se trata de simplemente en la introducción y antecedentes poner este problema está dentro de la línea prioritaria de la universidad o del país tal entonces por eso yo hago la investigación porque terminas la investigación y yo te voy a preguntar ok muy lindo y cómo lo vas a aplicar cuál es la aplicación de eso cómo doña rosa va a usar ese conocimiento y hasta ahora en el cien por ciento de los casos que me ha tocado ver cien por ciento se aplazan no saben entonces de qué sirve ese tipo de razonamiento si al final no pasa nada y dónde está la aplicación de todos esos papers dónde está yo no la veo tú la ves yo no cuántos papers se producen en latinoamérica y cuántos realmente se aplican y en teoría todos responden a las necesidades sociales en serio mostrármelo mostrármelo porque yo soy científico conocimiento científico es fáctico hechos no palabras hechos habrá alguno sí hay pero no es la generalidad y la generalidad en ciencia es la mitad más uno cincuenta y uno por ciento entonces lamentablemente por eso es tan importante queridos compañeros aprender a pensar eso es mucho más importante que buscar una receta de cocina para escribir un paper aprender a pensar porque no sabemos pensar cuando decimos la mayoría hace esto ok la mayoría mira pornografía y entonces eso es lo correcto porque es lo que hace la mayoría no no estamos pensando mal el reglamento dice el reglamento el reglamento es dogma es enemigo de la ciencia cuando ustedes mandan un paper a una revista la revista tiene lo que se llama normas de publicación entonces le dice la revista ustedes tienen que poner la estructura estándar que es la lógica no es una estructura inventada tiene lógica la vamos a ver la clase que viene y se sugiere que el paper no pase de 15 páginas por ejemplo me estoy inventando pero la revista dice sugiere yo tengo en prensa un capítulo de libro sobre pseudo educación pseudociencia justamente tocando estos temas además de la corrupción académica y otras hierbas más y estuvo en revisión durante un año ese ese capítulo de libro porque iba volvía iba volvía me lo corregían me lo criticaban ni qué sé yo que es el paso normal que debe tener un un paper pero el tema cuál es el tema de fondo es que la normativa decía que no más de diez mil palabras tenía que tener el capítulo del libro a mí me lo criticaron un montón y me dijeron no pero es que usted no habla de esto pero es que usted no no cita a tal autor y no habla de este otro tema también ok entonces voy a hablar de todo eso gracias y yo que hice capitalicé la crítica entonces mi paper terminó con treinta mil palabras cuando el máximo eran diez mil y cuando el editor me dijo pero su capítulo se ha hecho el triple de largo ah no sé los revisores me pidieron esto ahora aguántesela y el capítulo se publica así con treinta mil palabras cuando el máximo era diez mil que les quiero decir con esto que en ciencia lo importante es la lógica no el dogma encapricharse con diez mil palabras eso es dogma los reglamentos de tesis latinos son dogma cuando les dicen en un reglamento tienen que usar cita de los últimos cinco años eso es dogma es una falacia es una opinión mía que parte no quedó claro que yo no opino no me interesa opinar yo argumento y les voy a subir al whatsapp les voy a compartir bibliografía sobre mitos y falacias vinculados a estos temas en latinoamérica entonces ahí tienen todos los fundamentos pero cuando ustedes leen en un en un reglamento una tesis de doctorado tiene que tener setecientas páginas en serio a quien se le ocurrió esa burrada cuál es el fundamento no sé que alguien me lo explique yo como científico mi mi única ambición es seguir aprendiendo el resto de mi vida yo quiero seguir aprendiendo y quisiera vivir mil años para aprender todo lo que me falta aprender para leer todo lo que me falta leer me encanta leer me encanta aprender pero no me va a dar el tiempo no me va a dar bueno esa debería ser la idea y como yo quiero aprender me gustaría que los que están detrás de estos reglamentuchos latinos me expliquen de dónde sale toda esa burrada que se inventan si Germania que no no veo yo tu imagen Germania si aquí estoy doctor apago por momentos por mi internet si Germania la clase que viene al principio me hace recuerdo yo les voy a mostrar la falacia detrás de los reglamentos de la tesis porque yo no opino yo argumento hechos no palabras entonces les voy a mostrar por ejemplo la tesis doctoral de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico porque su tesis doctoral no era sobre la teoría de la relatividad como muchos piensan era sobre el efecto fotoeléctrico tenía 17 páginas y ganó el premio nobel con eso alguien entiende lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que Albert Einstein en Latinoamérica no se hubiera doctorado porque le hubieran dicho no señor pero salga de acá con esta basura acá en Latinoamérica si no son 700 páginas no no porque en Latinoamérica somos exigentes en serio en serio le van a pedir 700 páginas para el doctorado de un matemático ¿cómo es un doctorado matemático? normalmente es la resolución de un teorema nuevo y un matemático para resolver un teorema 20 páginas yo creo que le sobran 20 páginas le sobran pero en Latinoamérica está frito el matemático porque va a tener que buscar de dónde sacar 700 páginas en serio por favor ¿cuál es la lógica? ninguna ¿de quién es la culpa? nuestra ¿qué les dije yo al principio? autocrítica ¿de quién es la culpa de que todo esto pase? nuestra ¿por qué? porque no pensamos y cuando uno no piensa otros piensan por nosotros otros nos imponen sus ideas por eso es tan importante pensar la academia la universidad no tiene que ser repetidora de conocimientos conocimientos no tiene que enseñar a pensar porque enseñar a pensar es mucho más importante que los conocimientos ¿cómo? ¿cómo he dicho eso? ya lo dije ¿qué parte no quedó clara? de lo que dije al principio lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es lo que yo hoy enseño en mi aula mañana no sirve pero si yo enseño a mis estudiantes a pensar eso es para toda la vida eso no se desactualiza nunca y si yo sé pensar no voy a aceptar reglamentos ridículos dogmáticos doctrinarios políticos que obedecen a alguien que no tenía nada que hacer y se puso a hacer eso pero que no tienen ningún sustento académico ninguno acá en latinoamérica amamos la norma APA bueno no sé todos menos yo entonces todos andan con la norma APA ay ya tengo la última norma APA la número 28 de la norma APA qué felicidad voy a hacer un cumpleaños en serio en serio durante la pandemia yo escribí un total de no sé creo que nueve papers de los cuales siete ya los mandé a publicar y tengo más de seiscientas publicaciones en total no es una opinión yo existo por si acaso por si alguno tiene dudas yo existo eso qué significa que si ustedes ponen así como está escrito mi nombre en la pantalla Enrique Richard en Google me encuentran y ahí van a encontrar mi perfil en Resergate donde están mis publicaciones en el Google académico pueden saber mi índice H yo existo yo no opino argumento entonces cuál es la idea de esto hasta el día de hoy todavía no me topo con la norma no me he topado con la norma porque cada vez que quiero publicar algo cada revista tiene su propia norma y hasta ahora no es la APA entonces yo no entiendo por qué enseñan una norma si cada revista tiene su propia norma entonces para qué estudio la APA no sé acá tengo en estos momentos 33 participantes ok levante la mano quién de los 33 es psicólogo no hay ningún psicólogo no cuenta que seamos mamás somos psicólogos Pablo eres psicólogo sí gracias Pablo entonces Pablo es el único que tiene posibilidad de usar la norma APA porque la norma APA la inventaron los psicólogos y la inventaron para qué para sus revistas de psicología APA significa asociación de psicólogos americana APA hola asociación de psicólogos americanos yo soy biólogo ¿saben qué posibilidad tengo yo de usar la norma APA? ninguna incluso eso tratan de aplicar la educación sí pero aún en la educación por ejemplo fíjense busquen en internet por ejemplo una revista que a mí me encanta que mandé un paper hace poco también la revista Eureka que es una revista que está en el cuartil 2 está indexada en Scopus en Web of Science es una revista española Eureka es una de las revistas de educación más prestigiosas del planeta tierra búsquenla y fíjense si usa APA no usa APA las revistas de educación latinas sí ¿por qué? porque somos latinos y los latinos nos enamoramos de algo y metámosle metámosle para adelante nomás pero es que esa norma no se aplica no importa pero metámosle ¿por qué tenemos que usar esa norma? esa norma se inventó para psicología igual que los médicos usan la horripilante norma Vancouver que eso es no sé realmente no sé en qué pensaban los médicos cuando inventaron esa cosa pero es horrible bueno que un médico use la norma APA lo veo difícil muy difícil y en estos posgrados suelen haber un montón de médicos y les enchufan en la parte de bibliografía norma APA ¿por qué tengo que estudiar la norma APA? si al fin y al cabo una que no la vamos a aplicar y dos cuando yo elija la revista la revista la revista me va a decir qué norma utilizar y normalmente no es una norma universal es una norma que aplica esa revista y ninguna otra incluso el idioma por ejemplo a principio de año mandé un paper a la revista Huitzil de México que una revista indexada de impacto y el editor me devolvió el paper no fue a revisión me lo devolvió y me dijo acá en Huitzil los pronombres llevan acento yo le dije al editor pero la Real Academia y el editor me contestó y me dijo me importa tres pepinos lo que diga la Real Academia Española en la revista tenemos como norma que los pronombres llevan acento entonces o le pone acento o se busca otra revista ok le pongo acento y la Real Academia Española dice que los pronombres no llevan acento pero me encontré con que esta revista no solo no usa APA sino que además usa su propia versión del idioma español bueno ok cada revista su norma entonces en serio en serio tenemos que perder el tiempo con la norma APA y además ¿por qué tenemos que aprender la norma APA si el Word ya la tiene incluida? ustedes pueden ingresar la cita en norma APA Chicago ISO lo que sea en Word eso muestra la imbecilidad yo si tengo autocrítica la imbecilidad que tenemos los latinos perdemos el tiempo con cosas inútiles con cosas que no tienen fundamento ok bien mil disculpas se me fue el tiempo pero como que mejor se van acostumbrando doctor antes de buenas noches muchísimas gracias doctor muchísimas gracias por todo lo que nos ha colaborado en realidad me ha dejado pensando en realidad me ha dejado pensando en una universidad sí y en realidad me ha dejado pensando cómo cómo desestructurar todo ese paradigma que tenemos de normas de cómo le enseñamos a los chicos de los últimos semestres a que piensen en temas de investigación inclusive por ahí la persona de investigación se crea matrices en donde dicen a los maestros sugieran temas de investigación para los chicos y estamos siempre versando en esa temática pero ahora en realidad muchísimas gracias porque igual el panorama lo tengo un poco más amplio a pesar de que tengo una semana sumamente cansada pero las dos horas las tres horas que hemos estado se han ido rápido se han ido rápido muchísimas gracias por esa motivación por ese entusiasmo a esta hora de la noche gracias por todo en realidad y bueno a ir cambiando paradigmas que es lo más importante gracias Ligia por el comentario y si Germania que que está también ahí al pie del cañón como tiene que ser está bien pendiente de cada cosa que digo lo cual me encanta si Germania y tú Ligia me hacen recuerdo como estudio de caso les voy a mostrar un desafío que tuve con una tesista doctoral mía que está haciendo su tesis doctoral con esto de la investigación en el grado y tuvimos un desafío el desafío era si en el primer semestre podíamos lograr el círculo lógico de la investigación científica y adivinen que lo logramos y les voy a mostrar también porque yo no opino yo argumento les voy a mostrar también lo que hago con mis estudiantes mis estudiantes de grado cuando quieren hacer tesis ellos saben que conmigo no hacen tesis ellos saben que conmigo se forman como investigadores entonces les voy a mostrar lo que hago en los hechos palpables demostrables comprobables qué es lo que hago lo que hago es formarlos como investigador y antes de graduarse ellos ya tienen por lo menos un artículo publicado escuchen bien publicado y defendido en un evento internacional entonces se gradúan con un currículum como investigadores en el grado pero en el primer semestre yo he logrado que hagan y defiendan un trabajo científico y ya van a ver cómo modelo todo y que cumplan todo el círculo de la investigación científica obviamente una experiencia que también ya está publicada la pueden encontrar en mi muro de Resergate como círculo lógico de la investigación científica una cosa así que lo publicamos con mi tesista doctoral en en la revista Interconectando Saberes de México entonces ese paper está ahí disponible y ahí está lo que les voy a contar con un lindo powerpoint con muchas fotos el paper no tiene todo eso entonces se los voy a mostrar porque la cosa queridos compañeros es una inyección de optimol fuerte romper las cadenas del dogma liberarse desafiar al sistema y cambiarlo los estudiantes de Córdoba argentina en 1918 lo hicieron de ahí viene la reforma que dio lugar a la autonomía universitaria lo hicieron porque no podemos hacerla ahora nuestro si me permite claro que sí Luis gracias primero felicitarle por la brillante exposición realmente dijo ya una compañera se han roto muchos paradigmas definitivamente estamos anclados en eso de las famosas líneas de investigación y de los y de los techos y contra techos definitivamente bueno nace una nueva una nueva esperanza de que definitivamente la independencia de la investigación lo que yo siempre he sostenido también debe haber una independencia el ser humano debe ser libre para pensar debe ser libre para actuar definitivamente en ese contexto coincido el ciento por ciento y realmente felicito y y voy a aprender algo con usted muchas gracias la idea es que todos aprendamos Luis yo también quiero aprender de ustedes la retroalimentación aquí es fundamental fundamental y dentro de los estudios de caso justamente vamos a ver uno en el cual yo para enseñar metodología en la investigación me las ingenie para que mis estudiantes me capacitaran a mí durante cuatro años y me convirtieran en experto en un tema que no lo era ellos lo hicieron ok no se separen no se pierdan la próxima las próximas clases que vienen con todo con todo doctor doctor antes de terminar me ha encantado bastante porque realmente como dijo mi compañero Luis si se rompe el paradigma definitivamente en la universidad la tesis simplemente es un requisito para graduarte no es como decirse se pone la motivación incorrecta como que siempre vamos a hacer algo por dinero entonces es como que una analogía pero yo tengo me quedé pensando en algo es una duda que tengo al respecto al conocimiento y puede ser puede ser que ese conocimiento tenga mucha relación o la curiosidad que yo tenga o la necesidad de resolver yo o un problema o algo que quiero investigar con mi mi propia integridad personal no entendí si me lo puedes explicar mejor si porque por definición la palabra y por etimología mismo la palabra estudio significa observarlo observar algo con detalle pero la observación no no tiene que ser a través de ninguna sombra de ningún prejuicio de ningún dogma ni nada de eso sino que tiene que ser con mis propios ojos no te pierdas el próximo la próxima clase ahí voy a explicar los paradigmas de investigación ahí voy a explicar la diferencia entre positivismo y naturalismo porque la mayoría cree que positivismo es igual a cuantitativo y naturalismo igual a cualitativo y que cuantitativo es cantidad cualitativo es calidad y los paradigmas no tienen nada que ver con eso nada que ver la única diferencia entre positivismo y naturalismo es la forma en que vemos la realidad exacto entonces el positivismo ve la realidad desde la córnea del ojo hacia afuera y esa es una realidad única universal objetiva predictiva verificable pero hay otra realidad la que existe de la córnea del ojo hacia adentro y esa realidad es múltiple ¿cuánto es múltiple? ocho 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 realidades no no ocho billones de realidades ¿de dónde sale ese número? el número de pobladores que tiene el planeta tierra y esa realidad además de ser múltiple es totalmente subjetiva no es verificable no es eh predictiva es la realidad de las ciencias eh sociales correcto es lo que eh la clase que viene lo vamos a desarrollar más pero es la realidad que ustedes Pablo estudian a nivel individuo y es la realidad que proyecta la psique individual pero también hay una psique social formada por clústeres sociales ¿ok? pero en el modelo positivista yo puedo decir que esto esto es un marcador y lo puedo definir como un elemento de plástico que mide 11,3 centímetros de largo por uno de ancho por no sé cuánto de profundidad que se yo en el momento que yo lo defino así es parte de una realidad única y universal no se puede discutir eso ¿por qué? porque vos lo puedes verificar en Marte en Júpiter donde sea podés verificar que efectivamente está hecho de ese material con esas dimensiones etcétera etcétera pero la realidad del modelo naturalista no es así no es así ¿qué pasa si yo digo a todos ustedes en este momento les digo saquen una hoja y definan la palabra una palabra común y silvestre que todo el mundo conoce de memoria ¿qué pasa si yo les digo saquen una hoja y definan la palabra amor ¿vos crees que obtengo dos definiciones iguales? no no voy a ni una va a ser igual a la otra ¿y cuál va a ser la correcta? ¿todas? ¿ninguna? ¿alguna sí otra no? ¿o depende de? ¡ah! esa realidad es jodida es muy difícil de manejar no se pierdan el próximo capítulo que ahí vamos a tocar esa realidad pero me imagino que a eso te estabas refiriendo Pablo sí sí justamente porque eso en relación pues como si sea la población ¿no? pero también como investigador ahora entiendo ahora entiendo por qué es humano lo que usted decía somos humanos entonces ser objetivo no es algo fácil de hecho ni siquiera en el positivismo ajá no es algo fácil de hecho hay un artículo que no recuerdo dónde lo veí mencionaba acerca de algo llamado ómnosis ver lo obvio qué difícil hay unos ejercicios qué difícil en serio entonces ahora estoy entendiendo un poco tenía siempre tuve esa duda ¿no? para mí creo que ha sido bastante provechoso este primer día porque siempre tenía esa duda porque en mi área también se ve mucho el tema subjetivo pues entonces la integridad es muy importante pues dentro de 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 inclusive de nosotros mismos ¿no? pero entonces claro el método el método busca la forma de hacer las cosas lo más objetivamente posible el método pero el que ejecuta el método es un ser humano así es y no existe escucha bien lo que te digo Pablo no existe en todo el planeta tierra un ser humano que sea cien por ciento objetivo no existe ni va a existir tampoco porque la condición humana es subjetiva así entonces por eso es que aún el positivismo comete errores por eso es que lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es y nunca vamos a tener verdades absolutas en ciencia lo que vamos a tener son grados de certeza nos vamos a ir acercando cada vez más a una verdad sin llegar a tenerla totalmente en algún momento porque siempre va a haber un margen de error y ese margen de error es imposible no tenerlo porque el científico es humano y el humano va de la mano del error no hay humano que no se equivoque no hay humano que no cometa errores los vamos a cometer siempre pero tenemos que asumirlo porque créeme Pablo que en mi vida vos no sabes la cantidad de dioses que he conocido que son perfectos que no se equivocan que no una cantidad de dioses he conocido que no te das una idea apareció uno apareció uno es el dios que el dios de la tormenta el que dice Kike cortala que ya nos pasamos nos pasamos un par de minutos querido Edgar si apenas diez no te preocupes pero bueno las clases tuyas siempre son apasionantes Enrique eso había advertido a todos los te preocupes